Bienvenidos al curso de Lean Startup Competencias El egresado de este programa será capaz de Desarrollar un producto mínimo viable A través de un proceso experimental Aplicando estrategias de pivoteo y persistencia Los temas que estaremos tratando en este módulo serán Conceptualización del ciclo Lean En la cual hablaremos acerca del método Lean Startup Y la filosofía Lean Manufacturing Hipótesis e incertidumbre En la cual tocaremos los siguientes temas Producto mínimo viable Validación de hipótesis Y finalmente las estrategias de pivotear o persistir El sistema de evaluación será de la siguiente manera La evaluación teórica tendrá tres actividades Foro formativo con un peso de 10% Auto-evaluación número 1 con un peso del 15% Auto-evaluación número 2 con un peso del 25% El segundo criterio de evaluación es de evaluación práctica Que consta de un producto académico colaborativo Trabajado por tres integrantes Con un peso del 50% Identifica cuáles son las acciones tomadas por Rappi Para lograr el éxito que tiene hoy en día Piensa en todo aquello que ha visto en Rappi Para poder justamente lograr el éxito de esta iniciativa En el mercado peruano ¡Gracias! 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 Gracias.